Acabamos de salir de ver la obra aquí en Espera a la Reina del Bolero y vamos a preguntarle acá al público qué tal, cómo están, buenas noches, qué tal le pareció la obra. Bueno, fue bastante sorpresiva en el lado positivo. Yo que tengo mis años, conocía todas las canciones, así que me ha traído muy lindos recuerdos y la actriz excepcional. ¿Qué tal? ¿Lo disfrutaste? Sí, muy bonito. Le ha traído muchos recuerdos, las canciones... Él las ha ido cantando algunas. ¿Cierto? Ha sido muy conmovedora la historia de Olga Guillot, la Reina del Bolero, ¿cierto? También de mucho carácter, un carácter excepcional, digamos. ¿Qué tal, cómo están? Buenas noches, cuéntenos qué tal la obra les pareció. ¡Uy, bacala, linda, preciosa! Venimos desde Punta Negra solamente a ver. ¡Wow! Desde Punta Negra, lindos recuerdos de la Reina del Bolero. Claro que sí, somos de la época. Estamos para enseñar. Muy bien interpretada. La actriz... ¡Qué increíble el monólogo! Eso no se ha hecho el espectáculo, muy bonito. Súper interesante, en verdad tuvo un final completamente inesperado, increíble el manejo de los elementos. Felicitaciones a la actriz, sobre todo. Tiene un sentimiento especial porque justamente al momento de verlo, me recorre a mi abuelo. Él siempre escuchaba boleros y la transmisión del sentimiento era increíble por la manera que ella contaba la historia, con cada uno que se identifica, lo siente y es de verdad todo una experiencia inolvidable. Yo lo que he interpretado, aparte del arte, el alma que le pone ella a todo el cuadro, a toda la actuación, se ve el resultado de una política absurda, como le cortó la vida a muchas generaciones. Bueno, le digo esto con mucha franqueza, porque nosotros vivimos todos los días con estas familias. Nosotros somos de Miami, peruanos y vivimos en Miami. Y somos conscientes de los estragos que ha hecho esta política loca y ha destruido vidas. Si ella, Noelia, de verdad, fuera a Miami, donde están todos los cubanos, de verdad que triunfa en esa obra que ella ha escrito, porque va a dar en la herida de los cubanos, porque ellos sufren hasta ahora en no tener su patria libre, porque Fidel murió, pero Raúl está vivo. Entonces, si ella fuera a Miami, que es Cuba, entonces ella triunfaría ya. La verdad que sí, invitamos a todos los cubanos a que vengan a ver este teatro, donde la verdad se interpreta. A mí me ha movido. Mire que tengo 25, 28 días fuera de Miami y me ha movido. Me ha parecido genial, o sea, es súper alucinante ver cómo una actriz puede conectar tanto. Una historia sobre todo tan universal como fue un personaje como Olga Guillot, ¿no? Y que te cuenta diferentes partes de su vida y parece, o sea, nunca te desconectas. Estás conectado en todo momento porque son eventos tan trascendentales para ella y que finalmente son emociones universales también, que todos hemos vivido. No solamente para personas adultas, si ven, oh, la reina del bolero, no, para mi abuelito, no. Me gustó, es una actriz muy joven y prometedora también, espectacular. Estamos aquí con la productora de la puesta en escena, la reina del bolero. A mí me encanta la obra, Noelia es una gran actriz, se ha preparado muchísimo para poder presentarles esta obra tan hermosa, con tanta pasión y con tanta entrega y esperamos que vengan todos los martes y miércoles de junio en el Teatro Ricardo Palma a las 8 de la noche. Felicitarte porque conectadísima con la obra de inicio a fin, hasta las lágrimas, de verdad, al final, espectacular. La verdad, las felicito por su trabajo, felicito a Palco Caliente, de verdad. Nos pueden seguir en Instagram como Palco Punto Caliente. Estoy con Noelia Flores, la protagonista de la obra, a quien espera la reina del bolero. Noelia, felicitarte, me ha encantado, la obra ha estado buenísima. Yo me siento honrada y con una gran responsabilidad por tener que interpretar a tremendo monstruo de artista, porque Olga Guillot es una mujer a carta a cabal y además es una mujer que transmite tanto y que tiene tanto temperamento que interpretarla durante una hora es para mí todo un reto, pero es un reto que me llena de amor. Somos un gran equipo, que es la compañía de Palco Caliente, que hemos sacado adelante toda esta puesta en escena, que realmente tienen que venir a verla, porque está hecha no solamente con amor, sino con una calidad profesional, que ustedes van a conmoverse, se van a reír y van a conocer más de esta maravillosa artista y además tocar temas con los cuales ustedes se pueden ir, como el hecho de ser madre y ser artista, de no estar dentro de tu país, de no poder ver a tu familia, de disfrutar de tu trabajo también. Todo eso son cosas que se tocan en la obra y que, no sé, yo estoy fascinada con interpretarla, de verdad es un regalo para mí. Amigos de Turoder TV, yo vine a ver La Reina del Bolero aquí en el Centro Cultural Ricardo Palma, así que ya saben, martes y miércoles a las 8 de la noche.